Esta semana, en Tacones TV, Valentina, artista urbana. Desde que yo empecé con este proyecto, ya tomé la decisión de tomármelo súper en serio. Sí tuvo dentro de las metas, en algún momento yo no sabía cuándo, ni sabía si se iba a dar o no, o cuándo. Y que pasara cuando se tenía que dar, pues obviamente, tú sabes, es algo súper gratificante. Y el gran maestro de la música latina, el colombiano, Eddy Martínez. Maestro, gracias. Gracias a ti. Sí, tu amabilidad, tu belleza, tu profesionalismo. My goodness, tantas cosas lindas. Gracias maestro querido. Sí, gracias a ti. Nuestro gran invitado en Tacones Televisión. En Tacones TV, este domingo, a las 4 y 30 de la tarde, por TV Quisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior. Sí, gracias. Trabajador. Trabajador. El saludo. Trabajador. Trabajador. Trabajador.